La mitad de los ancianos muertos en accidente de tráfico son peatones, un dato impactante que nos tiene que hacer reflexionar. El peatón anciano tiene una serie de características que lo hace más vulnerable a la hora de circular por las calles y que deben ser tenidas en cuenta por los conductores. Una menor capacidad de reacción, las distracciones o ensimismamiento y el desconocimiento de las normas juegan en contra de la movilidad de nuestros abuelos, tenedlo en consideración al conducir. Y nuestros ancianos, aunque como peatones gocen de preferencia, deberán observar el tráfico con antelación y no iniciar la marcha en el supuesto de provocar frenadas de emergencia en los conductores.